¡Suscríbete al canal! Tú eres la estrella más bella, lucero de mi ilusión Esos tus hermosos ojos, ¡ay! me han robado el corazón Esos tus hermosos ojos, ¡ay! me han robado el corazón Me han robado el corazón, ¿quién me los puede comprar? Me han robado el corazón, ¿quién me los puede comprar? Si tú no me das el tuyo, ¡ay! solito me he de quedar Si tú no me das el tuyo, ¡ay! solito me he de quedar ¡Ay! solito me he de quedar El corazón te pediste, cortándome te entregué El corazón te pediste, cortándome te entregué Por acompañar al tuyo, ¡ay! sin corazón me quedé Por acompañar al tuyo, ¡ay! sin corazón me quedé Es imposible vivir, tan lejos de tu pasión Esos tus hermosos ojos, ¡ay! son tus hermosos ojos, ¡ay! me han robado el corazón Esos tus hermosos ojos, ¡ay! me han robado el corazón